hola amigos qué tal cómo están aquí estoy presentándoles un nuevo vídeo en mi canal de el pata chucho pues les quiero compartir cómo funciona acá el uber la aplicación en eeuu pues resulta que he encontrado varias cosas muy interesantes entre ellas tú tienes esta opción de una patineta eléctrica vamos a elegirla por ejemplo dice dos ruedas que puede ser bicicleta o patineta yo estoy por el momento cerca del aeropuerto pero me quiero dirigir hacia el downtown de nashville tennessee acá como ustedes pueden ver están las diferentes patinetas de dos ruedas disponibles tú las puedes escanear por ahí está la aplicación de escanear y ya la pones en marcha obviamente esto es sólo aplica acá en eeuu entonces que a la próxima voy a hacer la el experimento de cómo funciona ya con las patinetas eléctricas o bicicletas bueno regresando al menú principal también quería compartirles que uber ha puesto a disposición viajes gratis para los diferentes centros de vacunación allí donde dice vacuna tú das un clic y automáticamente dice viajes gratis a las citas de vacunación así que aquí te da a donde puedes ir al wall green más más cercano de donde tú puedes ir así que amigos esa es parte de las cosas que yo les estoy compartiendo también miren aquí está la aplicación por hora acá llega a todos los destinos destinos que quieran en un solo viaje cambia tus destinos mientras viajas entonces todo eso puedes hacerlo y te cobra 65 dólares la hora como la ven así que son las novedades que les puedo compartir de la aplicación uber acá en eeuu pero también hay una parte que me llama la atención que es estacionamiento o parking miren aquí le damos un clic y encontrar park parqueos cerca donde uno está o cerca entonces puedes tener la oportunidad de buscar parqueos y pagarlo a través de la aplicación de uber pero vamos a ver cómo funciona uber acá con los viajes le damos acá viajes y le damos downtown ahí está downtown de niceville y si ustedes se fijan hay tres diferentes bueno estos son los tres opciones primeras que salen pero si ustedes se fijan también está la opción uber pet que esta no está en el salvador pero si está acá la uber pet es que aceptan animales o sea mascotas gatos pericos perros de todo este es la opción que creo yo que en el salvador no está sin embargo hay también confort que vale 23 y vamos a verlas miren y también está si tú quieres la opción de su urban por ejemplo sub es la de lujo que estamos hablando que te va a cobrar por el viaje 50 dólares con 52 centavos cuando la tarifa normal más barata puede ser de 13 dólares con 98 así que si si tú quieres contratar ese ya sabes ya lo puedes ver black sub que es la premium la más alta de allí está la otra que solo es black pero en la sub tiene hasta 5 personas o sea que te está costando 10 dólares por persona así que amigos usted puede elegir uber y usted puede ver qué opciones le da hoy vamos con uber alimentos uber eats acá si digamos yo estoy en un hotel acá puedo elegir digamos lo que yo quiera y ahí te está dando las tarifas mira ahí está hasta kentucky french chicken te sale todas las diferentes opciones comida urbana como pueden ver mexicana pizza china acá te lo da mire sushi y te da todas las últimas ofertas esta aplicación se me actualizó digamos estando ya aquí en eeuu obviamente si regreso al salvador la aplicación se ajusta a los productos y servicios que tienen en el salvador bueno amigos eso es todo por el momento vamos a ver este otro último que es reservar bueno vamos a ver cuáles selecciona la hora exacta del viaje con hasta 30 días de anticipación tiempo de espera adicional incluido para cumplir a mira mira y también puedes esto me va a servir porque yo voy a poder digamos estoy en un hotel y no tengo nadie que me lleve puedo programar que el uber esté a tiempo para que yo pueda hacer mi viaje al aeropuerto así que son algunos detalles que yo les he querido compartir en esta oportunidad y vamos al último que es uber paquetes imagínate puedes enviar paquetes con digamos con la aplicación que es otra de las opciones que hay así que amigos espero que les haya servido este vídeo más que todo para los amigos que están en el salvador cómo funciona uber acá en eeuu ya les di una idea de cómo la aplicación tiene otros productos y servicios que no están disponibles en el salvador coméntanos de tu país cómo es la aplicación uber cómo funciona tendrá este mismo menú igual que se los acabo de compartir de acá de sábados unidos coméntenos si hay otras opciones totalmente diferentes pues voy a estar leyendo sus comentarios y sus experiencias por el momento en mi blog de viaje que es el pata chucho voy a compartir esas opciones que son las que yo utilizo para andarme desplazando así que ya sabes coméntanos en este vídeo dale like si te gustó y por supuesto voy a estar pendiente de tus comentarios bendiciones a todos feliz fin de semana yo me voy de rumba acá al downtown vía uber así que nos guachamos en un próximo vídeo acá solo por tu canal de viajes el pata chucho